...que sea algo. Ay, ay, ay. A ver. Te advierto, te advierto que no voy a poder recuperar todas. Tú sabes que yo hago todo lo que puedo... Ya, 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 güey. Mucho, blablabla. Púrate que quiero ver a Hawaii. A ver. A ver qué tal esta. Joel. Ricolás sí que la sabe hacer. Con razón estaba tan desesperado por recuperar las fotitas. Esa piernita. Esa cintura. Esa carita. Joel, Joel. No te preocupes, Potter. Yo sé perfectamente que para ti ese tipo de chicas son inalcanzables. Pero para Ricolás y para mí es como que más sencillo, ¿me entiendes? Por nuestro simpatía y nuestro carisma. Joel, Joel. Nicolás está abrazando a esa chica. ¿Qué quiere? Si está re quechecheche. Joel, Nicolás es el enamorado de tu hermana Grace. Sí, pues no puedes compararla con tremendo lo más... Yo lo mato. ¿En serio, Potter? ¿Recuperó mi foto? ¡Qué buena noticia! Gracias, cuñadito. Gracias. ¿Y la mala? La mala... La mala... La mala... Es que acá tengo las pruebas. Que le pusiste los cuernos a mi hermana, desgraciado. Más allá, desgraciado. Gracias por ver el video.